Donar sangre es una acción solidaria, ya que por un momento nos sentimos en el lugar de los demás. Es un acto de generosidad. ¿Sabías que una persona donando sangre salva tres vidas? Donar sangre es dar vida. Además, algún día puede necesitar tú de los demás. Cuando donas sangre salvas vidas y si donas sangre estás haciendo un gesto de generosidad. Para poder donar sangre tienes que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos. No tener enfermedades y sentirte saludable. Consumir líquidos que no sean lácteos. No comer sólidos cuatro horas antes. Haber descansado bien la noche anterior. La ciencia no ha podido inventar sangre artificial, por eso necesitamos de tu ayuda. Donar sangre no es obligatorio, pero si donas ayudas a muchos. Donar sangre es como donar vida. Una gota de sangre, una vida salvada. Ayúdanos a ayudarte. Nos ayudarías a cumplir nuestro objetivo. Dona tu sangre. Jornada de donación de sangre en el Hemobus. Jueves 10, de 8 a 14 horas, en Escuela 3, Las Cano. ¡Dosamos contigo!